Hola desde abajo, estamos enlazadas con ustedes, yo soy Francesca Gargalo Chelentani y estoy en la Ciudad de México. Yo soy Eli Bartra, proveniente de la Ciudad de México, viviendo temporalmente en Barcelona, disfrutando, entrecomillado, 80 comillas de mi sabático. Creo que es muy importante ahora hablar como lo que somos, Eli y yo somos dos filósofas, y en particular dos filósofas feministas. Y creo que en este momento es muy importante hablar de lo que hemos aprendido revisando la producción de las mujeres, el pensamiento de las mujeres y las acciones feministas de los últimos 200 años para entender qué está sucediendo en este momento con la crisis global que venía desde hace mucho, pero que la pandemia del coronavirus ha evidentemente evidenciado y vuelto, si es posible, aún más crítica porque nos está encerrando, encerrando en las casas. Yo no sé qué opinas tú, Eli, pero para mí, como filósofa, y en particular como filósofa de la historia feminista, me parece muy importante repensar qué significa el encierro. Las mujeres sabemos muy bien del encierro, porque un pequeño grupo, que era el de los hombres patriarcales, el que determinaba la política económica de los ciudadanos versus la producción económica para el comercio, para la guerra, para todo eso, un pequeño grupo encerró una mayoría, encerró a todas las mujeres en el ámbito privado de la vida. Y este pequeño grupo después convirtió a eso como en algo normal o natural, y entonces encerró el ámbito de los cuidados en un lugar ideológico de poca importancia. Pero precisamente esta situación de crisis sanitaria, que es también una crisis económica y que es también una crisis social, que además se da en un momento de expresión mayoritaria en las calles, revela que los trabajos más importantes en estos momentos no son los de los modelos de éxitos comerciales, ninguno de los modelos de éxito comercial en este momento está funcionando. Lo que está funcionando son los trabajos indispensables. Y los trabajos indispensables son básicamente dos. Los trabajos de cuidados, tanto entre nosotras y nosotros en nuestras diferentes casas enlazadas desde algún modo, como los cuidados de las personas que son médicas, que trabajan en enfermería, que están también en los cuidados desde la psicología, y las cuidadoras, porque son la mayoría mujeres, en los hogares. Esas mujeres que atienden a las niñas y a los niños, o a las ancianas y los ancianos, y las personas enfermas. Este es el primer tipo de trabajo indispensable, el trabajo de cuidados, y se trata de trabajos que no pueden ser suspendidos, ni siquiera en una situación de crisis. Yo sé hoy que en España todos los días, por ejemplo, a las ocho de la noche, en el territorio español, en los diversos países del Estado español, todos los días a las ocho de la noche se sale a aplaudir el cuerpo médico que está en primera fila en los hospitales. Yo quisiera agradecer también a esas médicas y médicos que no pertenecen al sistema oficial. Yo tengo amigas y amigos homeópatas que se dedican al biomagnetismo, que son acupunturistas, que conocen muy bien la pitoterapia, que están hoy atendiendo a las personas que el sistema no puede atender. Es decir, las personas que tienen síntomas muy leves o que están en cuarentenas en su casa. Yo quisiera agradecer también a este cuerpo médico y enfermerístico no reconocido por el sistema, porque el sistema sigue dependiendo de la industria farmacéutica. Entonces, gracias a todas y todos las personas que nos apoyan en la salud. Médicas y médicos, alópatas, enfermeras, enfermeros, y también homeópatas, acupunturistas y biomagnetistas y todas las demás. Este es el primer, primer nivel de lo que no se puede suspender, que tiene elementos heroicos, pienso, en todas las cuidadoras y cuidadores de personas ancianas, en las casas y en los centros de recluimiento de los viejos y las viejas. Pero hay un segundo trabajo indispensable, y es el de la agricultura local. Si algo ha puesto en crisis esta pandemia, es el sistema globalizado, y por lo tanto también la idea de que en México debemos comer casos suizos, de que en Italia hay que comer mole oaxaqueño, que debemos beber whisky escocés, esto con el colapso de los transportes se colapsa. Sin embargo, los seres humanos necesitamos seguir comiendo. Las y los ecologistas, desde hace por lo menos 30 años, están insistiendo en las compras de punto cero, de comer lo que se produce en un rayo de 100, 150 kilómetros a lo máximo del lugar donde vivimos. Yo creo que tanto la agricultura local como el trabajo de cuidados han sido formas de trabajo que el sistema había reservado a las mujeres porque no les quería dar ninguna importancia. Y hoy se revelan trabajos emergentes y fundamentales. Creo que esto es algo que al mundo podemos dar las mujeres, estas reflexiones a partir de nuestra propia historia. Y creo que es muy importante también para evitar la violencia en las casas, en situaciones de encierro, la ansiedad, frente a sentirnos completamente desligadas del trabajo social o obligada a obedecer no un espacio público entendido como interés general, sino un estado controlador, ¿no? Yo misma, al regresar de Colombia, donde había ido para participar en un foro que no pudo ser, me he encerrado hoy en una cuarentena voluntaria porque no quiero poner en riesgo a nadie. Esto es interés general, no es alguien que me obligue a hacerlo. Y creo que esto también es educación que las mujeres podemos dar, una especie de pedagogía de la solidaridad contra la pedagogía de la sumisión del Estado que nos encierra y manda ejércitos y policía sobre calles que hasta hace un mes eran calles de un público enojado, que eran calles de expresiones nacionalistas, que eran calles de expresiones de liberación de las mujeres, hoy patrulla el ejército. Esto es control. En cambio, el encerro voluntario, cuidadoso, apoyado, que demuestra por los pocos medios que le queda su solidaridad, es autocuidado. Bueno, Francesca, pero la gente, la mayoría de la gente no es como tú. La mayoría de la gente es muy inconsciente aquí en México, en Colombia, en todos lados, y creen que el libre arbitrio y el hacer lo que da la gana, lo que te da la gana es libertad y es una expresión de libertad. Ahí se confunde todo. O sea, el salir a la calle no es una expresión de libertad, es una expresión de dañar a ti mismo y al prójimo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama ignorancia, que es la que también está cabalgando por todos nuestros países. Y sí, claro que hay autoridad, claro que hay una autoridad, una autoridad que se ha rebasado y ha llegado a autoritarismo, y ese es de los grandes peligros, y al abuso de autoridad. Esas son las cosas. Lo que pasa, yo en lo personal no estoy contra la autoridad en momentos de crisis como esta. Se necesita una autoridad sensata, inteligente, que sepa dirigir, que sepa a dónde vamos, ¿no? Son muchos millones que dependen de eso y que necesitamos todos nosotros saber qué hacer. Tú ya te encerraste voluntariamente porque tenías información, porque tuviste acceso a la información. No todo el mundo tiene acceso a la información. Ese es otro de los problemas, ¿no? Y que hay mucha desinformación, muchos prejuicios y muchos mitos en medio mezclados. Y tenemos un gobernador como el gobernador de Puebla, que es impresentable. ¿Cómo puede estar diciendo que para curarnos hay que comer un mole de guajolote? O sea, ese es el día de hoy. Te horrorizas, carambas. Y ayer dijo que solo se mueren los ricos, que los pobres no se mueren. Y la gente se lo va a creer y se va a morir. ¿Esa es la autoridad? No. Ese es un abuso de autoridad. Ese es una aberración. Entonces, hay que ir midiendo. Yo, si creo en estos momentos en que tiene que haber autoridades claras, en algunos casos, como el caso chino o el caso coreano, que es otra historia, yo creo que claro que tocaron y tocan con el autoritarismo, porque son sociedades totalitarias. Pero, pero con esos instrumentos, pues pararon la pandemia. Pararon la epidemia. ¡Qué horror! Claro, es un horror, pero lo hicieron. Lo hicieron. Aquí que todo el mundo viaja y que se van a la costa y que todo el mundo... Y lo mismo en Italia. Ah, sí, van a cerrar Lombardía. Ah, pues déjame irme para abajo, al sur, al calor. ¿Qué es eso? Bueno, así tenemos estos países. Para no hablar de Estados Unidos con un imbécil como Trump, ¿verdad? Que ahí nunca les va a pasar nada. Y ese es el número uno hoy en día. Bueno, yo ahí creo que hay que hacer una lectura, L. Trump y algunos de los gobernadores y presidentes latinoamericanos, ya en Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, son evidentemente hijos de un neoliberalismo que no deja libre a la figura de la autoridad de Estado, sino que le debe obedecer. Entonces, van a obedecer a los ricos productores industriales que no quieren el cierre de sus fábricas y de su centro de producción y vuelven a convertir a la población más pobre y poco sindicalizada o desindicalizada, como en el caso de Brasil, en carne de cañón. Lo más grave no son los trabajadores de fábricas, los trabajadores de la producción. Lo más grave es la economía informal en todos lados. Aquí, y peor en México, pero aquí las trabajadoras domésticas, la migración africana que vende las bolsas en la calle. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Todos los informales en restaurantes, de todo, pues se fueron a la calle. ¿De qué están comiendo? Pues a saber, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos perfectamente que son los basureros de los mercados los lugares donde la gente que está en la calle o pauperizada va a buscar comida hoy. También porque los mercados son el lugar, digamos que puede seguirse abasteciendo con una red campesina, ¿no? No de agricultura industrial, sino una red campesina que sigue produciendo y que no ha dejado de producir a pesar de las agresiones que ha recibido de la agricultura neoliberal, que es una agricultura globalizada que entonces ha utilizado las grandes extensiones planas de América del Sur para la producción masiva de soya y de caña de azúcar, que también, por ejemplo, en Colombia hay que tomarla en consideración y que utiliza generalmente grandísimas cantidades de agrotóxicos que influyen sobre las migraciones de los pájaros que llegan a rebasar las zonas de vivienda humana. Esta situación viral es una situación ecológica gravísima, es una situación social gravísima, es probablemente, está también esta situación ecológica detrás del por qué masas y masas de personas están migrando hacia ciertos polos de desarrollo industrial que hoy se han convertido en los lugares más peligrosos del mundo. Es decir, ¿cuáles son los lugares más peligrosos del mundo hoy? Exactamente, los lugares hacia donde se dirigen masas de migrantes que no tienen un trabajo garantizado cuando llegarán, que huyen de la destrucción ecológica y huyen de las guerras y huyen de las bandas de delincuencia organizada que los estados han permitido actuar y ahora van hacia zona que no solo los rechaza porque no los quiere, porque los acusa de ser más o menos transmisores de enfermedades sino además porque si llegan se van a enfermar. Tienen más probabilidades de enfermarse en los lugares donde desean llegar que en los lugares de donde salen. Yo creo que va a ser muy impresionante el futuro. Si venimos del siglo XX de una guerra fría bueno de las guerras mundiales y por último la guerra fría en el siglo XX vamos a tener nuevamente establecida como ya se estaba pautando la guerra entre Estados Unidos y China pero con el dominio chino indudablemente o sea China va a dominar al mundo después de esto no hay ninguna duda económica y políticamente en alguna manera y a ver a cómo nos toca ¿no? Eso habrá todo está por verse obviamente ¿no? porque nadie sabe ni lo que va a pasar mañana ni la semana que entra o sea son previsiones que puedes ir viendo igual como también podemos sospechar que va a haber un 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 recorte de alguna manera de los derechos económicos y sociales o sea va a haber unos recortes en en por todos por todos lados de eso en qué lugares más en qué lugares menos o sea no va a ser el mundo no va a ser igual de esto salimos a un mundo completamente distinto ¿no? yo no sabría decir ni no tengo la menor idea de si mejor o peor tiendo a pensar que en algunas cosas va a ser mejor y en otras peor ese es un poco mi lo que pienso y esto si salimos vivos porque yo en el rango de edad en el que estoy estoy aterrada sí el miedo es uno de los fenómenos de control social más grande que conocemos además pero de lo que tú dices hay tres cosas que yo quisiera rescatar como filósofa y como filósofa feminista sé muy bien que es imposible una hegemonía económica política sino existe a la par sosteniéndola una hegemonía de pensamiento de pensamiento filosófico y de pensamiento común y creo que como filósofas feministas tenemos la obligación de cuestionar las exaltadas propagandas hacia los sistemas autoritarios que vienen básicamente de filósofos que utiliza la burguesía ¿no? estoy pensando en ese filósofo coreano que vive en Berlín en Berlín hay que decir una certa de estupideces además que nos dice que los chinos se han salvado porque son confucianos y porque son confucianos entonces son capaces de obedecer y que obedecer en este momento es lo mejor esto es una pedagogía de la sumisión es una pedagogía de la obediencia donde el derecho a la diferencia el derecho a cuestionar y en el cuestionamiento construir el interés general no ir en contra del interés general sino construirlo entre todas y todos yo creo que este es un deber que tenemos como piloto ¿cuál confusionismo? ¿cuál confusionismo si una sociedad como la China ¿no? gobernada por 200 millones de cámaras o si es una sociedad gobernada por lo digital o sea lo que ya se visualizaba tantos años atrás del 1900 ¿cómo era? 1984 se está viviendo en China el gran papá está controlando tu vida en la alcoba y de ahí para el real de ahí todo todo está controlado por el Estado eso se está viviendo ya no era una ciencia ficción es una realidad pero bueno esa misma tecnología y control es verdad que en parte contribuyó en Corea del Sur a minimizar el daño yo no creo que debemos idealizar ellos pudieron hacer 25 mil pruebas al día cuando en México podemos hacer 340 cuando en Colombia no sé cuántas se pueden hacer cuando en Argentina frente a la imposibilidad de hacerlo optan por encerrarse en casa y hacen quizás el mejor sistema de prevención de América del Sur y tal vez México está siendo el peor ¿no? sí yo creo que uno de los peores probablemente sobre todo porque frente al hecho que tenemos 3200 kilómetros de frontera con Estados Unidos frente al hecho que el 50% de la población urbana y no urbana está en trabajos de subsistencia y o informales entonces los gobernantes no se atreven a no se atreven a medidas de salubridad general más radicales y medidas económicas que requerirían no sé que requerirían otra mentalidad porque nuestro presidente dice ay es que yo no quiero endeudar al país carambas endeuden al país endeudenlo y repartan millones a la gente eso es lo que hay que hacer por supuesto hay que hacer donativos al por mayor pues sí así es estoy pensando por ejemplo en un país que seguramente no es democrático como es El Salvador donde el presidente cierra las fronteras del país pero reparte también la riqueza y la deuda y lo que se está endeudando para hacer sobrevivir quizás con esta medida logre también poner fin a esa delincuencia capilar que son las maras es decir pueden haber ganancias secundarias de esta situación de desesperación porque las maras son una delincuencia capilar que funciona sobre la pequeña extorsión son millones de personas en la maras pero que ganan tres o cuatro dólares al día eso puede acabarse en una situación donde ese circulante ya no exista pero se garantice la comida de todas y todos el caso es que en estos momentos estamos viviendo una que no solamente una crisis sanitaria eso es lo importante es una crisis de todo es una crisis económica social política y de pensamiento ya no nos alcanza el pensamiento por supuesto por ejemplo es indispensable saber que nada regresará a la normalidad de antes nada porque entre otras cosas será evidente que la globalización tiene límites brutales pero hay que pensar que esa normalidad ya estaba en crisis ya sabíamos que era pésima y de todas formas esa normalidad no la queremos que no la queríamos no la queremos y por lo tanto cuando nos pidan volver a ella habrá que disputarlo no queremos volver a ser explotadas explotados convertido en una clase media obediente a través de pequeños préstamos que nos tenían siempre siempre endeudados y por lo tanto de alguna manera obedientes a los mandatos del sistema yo quiero insistir una vez más sobre cómo son los trabajos no modelos de éxito comercial y financieros los trabajos que hoy se revelan indispensables y que por lo tanto son indispensables o sea se revelan en una crisis porque lo son y esos son los trabajos de cuidados y la agricultura local y como dijiste y el sistema de salud y yo salgo todas las noches a las 8 de la noche con mi cuchara y mi desta aplaudir y Barcelona es el ruido máximo a las 8 de la noche y luces que se prenden y se apagan en toda la ciudad creo que es muy importante hoy en la noche a las 8 de la noche en la ciudad de México vamos a cantar la canción de Vivir Quintana contra la violencia machista porque sabemos que en el encierro la violencia doméstica se incrementa y que una parte muy importante de la violencia doméstica es la violencia feminicida pero también que lo es la violencia contra los animales contra las niñas aunque tampoco sabemos cómo funciona ese encierro porque piensa que entonces las mujeres coscolinas no se pueden ir por ahí y entonces el marido no se pone celoso y les pega hay como que repensar muchas cosas yo pienso también en eso yo como tengo una madre bordadora una madre bordadora costurera una madre que ha hecho toda su vida un arte no reconocido por la estética de las galerías y de todo porque ha bordado porque ha tejido porque ha hecho todo eso mi madre ahora está cosiendo mi madre además es bióloga en todo eso por lo tanto sabe muy bien tiene 91 años pero recuerda lo que quiere decir el esparcimiento de un virus de una bacteria mi madre cose cubre bocas que cubren realmente la nariz y la boca y que adhieren lo más posible a la boca y batas batas para ir cuidando en tela para que cada noche nos las podamos quitar y lavar en agua y jabón y secarla al sol y volverla a utilizar yo creo que regresar también a estas formas de economía y valorarlas porque estas formas de economía siempre existieron solo que eran infravaloradas porque eran dedicadas a las mujeres y quienes son las mujeres personas encerradas y quienes somos hoy la mayoría absoluta de los seres humanos sobre el planeta personas encerradas y a ver cómo las mujeres podemos ofrecer pistas de sobrevivencia al conjunto de la humanidad y entonces dejar de crear que solo lo económicamente valorado tiene importancia para la vida humana y la vida del planeta son los trabajos de cuidado son los trabajos de agricultura local son los trabajos de transporte cuidadoso sobre pequeñas zonas geográficas de alimentos los que nos van a salvar y que pueden retejer nuestras sociedades nuestra amiga Amalia Fisher en Brasil sostiene como mi hija que está encerrada en Italia que no debemos pensar en un alejamiento social debemos pensar en un alejamiento físico de las personas con una fuerte solidaridad social y esas son las nuevas tecnologías hay que hay que reconocerlo míranos a nosotras tan lejos los balcones los balcones por supuesto y los balcones que comunican a los vecinos a una hora determinada del día y por lo tanto debemos cuestionar las horribles espantosas estéticamente tú y yo que nos ocupamos de estética nuevas construcciones que impiden la visión del espacio público hasta desde nuestras ventanas estas especies de guetos de ricos o de miedosas y miedosos que se encierran en espacio de nuestras ciudades hoy son los lugares donde se vive peor espero que nos volvamos a ver por aquí sí viva las tics sí y muchos saludos desde abajo por habernos dado esta posibilidad de interactuar con nuestras amigas amigos desconocidas personas que quieren reflexionar desde otro lugar sobre qué es la riqueza en vínculos contra la soledad individualista soledad individualista que es muy peligrosa porque fomenta el miedo y el miedo es el caldo de cultivo de todos los fascismos adiós el miedo de el miedo de el miedo Gracias por ver el video.